Ahí está buscando la pelota Hernández, Hernández para Kevin Mendes Kevin Mendes con el balón, amaga por afuera, viene por adentro, pierde, lo dobla Ahí en la marca, da una mano al cepillo, tira largo González para Guillermo Magui Va a llegar primero Jonathan Rack, Rack para Menoce, salida de Menoce Menoce con el balón, Menoce tira de derecha, frontal para Adesso ¡Cabezazo para Ben! ¡Está, está, 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 está! ¡Gol! 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 Le Peñarol a Hernández, la joya Hernández y una joya dentro del área Para tomarse el tiempo de los grandes delanteros, para no apurarse, para asegurar el tanto Cuando tenía todo para resolver en primera instancia, esperó, eludió al rival Y después quedó a Merced, la portería, para definir con toque corto, bajo, contra el palo derecho de Goycoechea A los 38 ¡Abel! Una joya de gol de Hernández Peñarol 1 Danubio 0 Es la diferencia en el partido Abel que recién entró, hizo algo Fuera de contexto para lo que estábamos viendo 1 a 0 Un golazo de Peñarol, un gran pase de menoses largos buscando la cabeza de Arezzo Y la bajó notablemente para Hernández Fue toda la defensa de Danubio a marcar a Arezzo Se olvidaron de Abel Entró solo por el callejón del medio Se sacó la marca de arriba del guardameta Y después definió en forma notable para que Peñarol, que era más Se pusiera 1 a 0 Golazo de Peñarol, golazo de la joya Hernández Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Centro del Pato Sánchez ¡Va para Abel! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Abel, Abel, Abel En la tarde de Abel, en la tarde de Hernández Volvió una tarde Hernández Y ahora sí, dicen los hinchas aurinegros Por fin, para explotar Porque Abel Hernández vino para esto Para marcar, para facturar, para dar alegrías Recién goycochea Se lo había sacado de manera notable En un mano a mano Ahora, en el medio del camino Apareció un cabezazo De un futbolista aurinegro Y Hernández De atropellada Por el segundo Que liquida el partido Los 28 Peñarol 2 Doblete de Abel Hernández Danubio 0 Los mismos protagonistas Diferentes puntas Hoy había sido Sánchez por izquierda Abel por derecha Ahora, Sánchez por izquierda Abel apareció por el medio Para mí, perfectamente habilitado Tomó el rebote de una pelota Que peinó un hombre de Peñarol Creo que es Raquel Y apareció Abel Hernández Para con cortos golpes de pierna Poner el segundo tanto Peñarol empieza a lidiar esta historia Peñarol era más Peñarol gana bien en su casa Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal